Hola, me llamo Sara y por alguna razón que desconozco, el karma me castiga. Tengo una tienda de plumas para sacar a su suegra de paseo. Precioso. Pero no vendo ni una. Me voy a tu casa. Me voy con vosotras. Lo veo, lo veo inviable, imposible. Mi padre se ha mudado a mi casa. Nada, nada, no pasa nada. Porque mi madre, se ha ido con otro, por el pelo de mamá, que tiene coño y lo usa. Mi vida sentimental no era gran cosa, hasta que apareció Roberto. Un sueño de chico. No le podía pedir más a la vida. Me voy. No, 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 que me voy, que me voy a París. Y se fue. Tienes que conocer a mi prometido. Y por si fuera poco, mi hermana se casa con mi amor del instituto. ¿Aaron? Sara. ¿Qué te he hecho, karma? ¿Y follasteis? ¿Qué?